A través de distintos medios de comunicación está circulando una muy triste noticia relacionada con Chiquilladas, uno de los programas más memorables de la televisión mexicana de los años 80. Se trata de la pérdida de Karina Castañeda, mejor conocida como Chistorita. Y es que este hecho fue confirmado por Rodolfo Mercado, a quien recordamos por su participación en el show como el maguito Roddy. Aunque para este momento aún se sabe poco sobre la pérdida de la actriz y de sus causas, ya circula una versión de que ella tenía una dura enfermedad. Al parecer dejó este mundo a los 47 años de edad. Chiquilladas sin duda alguna fue un parteaguas en la televisión mexicana, y un trampolín para decenas y decenas de niños artistas. Por ejemplo, el programa vio nacer a estrellas como Lucero, Anaí o Alex Sintek. Tras finalizar las emisiones del programa, Karina se perfilaba para continuar su carrera como actriz infantil. De hecho, ella era la más joven de todo el elenco. Sin embargo, se alejó de la escena pública. Y es poco lo que se conoce acerca de su vida. Sin embargo, hizo algunas participaciones pequeñas en diversos proyectos para la televisión. A través de su cuenta oficial de Facebook, Maguito Roddy le dedicó unas sentidas palabras a su gran amiga. Él escribió, Mi amiga, mi compañera y asistente en chiquilladas, Karina Castañeda, chistorita, descanse en paz, 1975-2022. Es difícil asimilar esta noticia. Mis condolencias a su familia y a todas las personas que te amamos y te estimamos. Esta publicación inmediatamente se llenó de decenas y decenas de mensajes. Entre los comentarios, podemos leer algunos que dicen. ¡Qué triste noticia! Pasaron los años, pero ella seguía siendo una niña con mucho humor. La recuerdo mucho en las grabaciones. Era una niña con mucha chispa. Gracias por la gracia y la simpatía hacia su público. Karina fue más conocida por ser la asistente del Maguito Roddy, aunque también grabó algunos sketches, junto a personajes como Mini Increíble, Fulanita la huerfanita y Chiqui Drácula, interpretado por Carlitos Espejel. Después, ella participó en el programa Alegrías de Mediodía y uno de sus últimos trabajos en la televisión fue en la telenovela Muchachitas, haciendo el papel de Silvia, la hermana de Leticia, interpretada por Kate del Castillo. Chiquilladas estuvo al aire desde 1982 a 1993, convirtiéndose en un semillero de talentos. Al darse a conocer la noticia de la pérdida de Karina, el diario mexicano El Universal retomó una publicación sobre el tema en Twitter, donde se daba a entender que la causa de la pérdida de la actriz fue una enfermedad terminal. Sin embargo, debemos de mencionar que aún se desconoce oficialmente la razón. Tras darse conocer la noticia, los fanáticos del programa se pronunciaron al respecto en distintos grupos en redes sociales. Algunas reacciones dicen así, la recordaremos con mucho cariño. Descanse en paz, Chistorita. Siempre fue la más tierna del grupo, la más chiquita y la que más pronto desapareció del medio. Qué triste noticia. Descanse en paz. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.